Buenos días, bienvenidos al mejor programa de gastronomía nacional, luces, cámara y sazón. Como le digo todas las mañanas, hoy iniciamos con el pie derecho y con la bendición de Dios para acompañarlos durante toda una hora llena de gastronomía nacional, pero no solamente acá de nuestro país, sino que también siempre tratamos de hacer recetas fuera de lo común, fuera también de lo que normalmente nosotros realizamos acá en Nicaragua, sino que también podemos compartir un poco de la gastronomía internacional. Y además de eso, inventos, inventos elaborados por el chef Carlos Palacios. Buenos días, chef, ¿qué tal? Muy buenos días, Giselle, muy buenos días, amigos televidentes. Y definitivamente el invento de hoy va a estar de muerte lenta y pausada. Inventos, yo dije inventos, el invento. Yo aquí usando mi razón y digo, oye, qué barbaridad. Y para hoy, chef, yo sé que la receta va a estar súper especial porque, en lo personal, siempre he querido realizar la receta del día de hoy, pero la he elaborado o la he preparado de una manera pues totalmente diferente que me gustaría aprender un poco acerca de la receta de hoy. Así que tienen que estar pendientes porque es algo que popularmente nosotros lo utilizamos para reuniones con nuestras amistades. Entonces tienen que estar pendientes del programa del día de hoy. A propósito también, en nuestro segmento de vida saludable vamos a estar hablando con la profesional en salud, nuestra nutricionista, que nos va a estar dando recomendaciones acerca de los alimentos que atraen diferentes tipos de alimentos conservados, por ejemplo. Entonces, lo importante y lo necesario, lo que debemos de tomar en cuenta al momento de comprar este tipo de productos para nuestra cocina, señores. Y algo también, ¿verdad, chef, tenemos hoy? Claro que sí, tenemos muchas sorpresas más, pero sobre todo tenemos algo muy especial. Así es, así que no se puede cortar el programa porque en todo el transcurso le vamos a estar hablando de qué se trata. ¿Y qué tal si nos vamos a la cocina? Me parece excelente, para que ya nos pongamos manos a la obra con esta elaboración del día de hoy. Acompáñenos a un programa más de Luz, esta Marisa Song, con el chef Carlos Palacios. Con mucho flow, por supuesto. Y la receta del día de hoy no solamente nos sirve para aventurarnos en el mundo culinario, un fin de semana que tengamos bastantes amistades o familia, también nos sirve mucho para salir de la rutina. Como siempre he dicho, la cocina y la preparación de estas, sobre todo las elaboraciones, tiene que ser totalmente amplia a criterio de usted, amigo televidente, y sobre todo al bolsillo de usted. Entonces, no necesariamente puede elaborarlo con la proteína animal que vamos a hacerlo en este momento, sino que puede hacerlo con cualquier otra proteína animal. Así es, chef, y algo importante también que queremos recalcar es que este tipo de receta que vamos a realizar el día de hoy es una receta que incluso se puede hacer hasta para los niños de la casa, como una manera distinta de darles a ellos, prepararles algo totalmente divertido, algo bonito, pero también sanito, porque creo que no lleva a nada que sea contraproducente para los niños, ¿verdad? No, 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 más mínimo, creo que más bien ellos están encantadísimos con esta receta y qué mejor manera de hacerlo en casa con todas las medidas necesarias y sobre todo las cantidades exactas, porque hay personas que de pronto me piden esta receta con una proteína, con dos proteínas similares, puede ser con carne y cerdo, hay unos que solo me piden con cerdo y otros que solo me piden de pollo, pero hay personas que hasta me piden con las tres proteínas, res, carne y cerdo. Entonces vamos a ver de qué se trata, le vamos a pedir a producción que nos apoye con nuestra recetita del día de hoy para que usted vaya anotando los ingredientes que vamos a utilizar y vean de qué se trata esa receta de la que tanto estamos hablando y ahí están, ahí están, déjenme ser, ¿qué es Chef? Nachos de pollo al estilo por supuesto de Chef Palacios. Y los ingredientes son una libra de pollo, 32 unidades de totopos, 200 gramos de queso cheddar, 100 gramos de jalapeño, una unidad de cebolla, una unidad de tomate, una unidad de culantro, 100 gramos de crema dulce, 200 gramos de frijoles molidos y por supuesto el ingrediente infaltable del secreto. Exactamente, el ingrediente secreto de mamá y de todos nosotros, que el ingrediente secreto es mucho, mucho, mucho amor. Porque el amor es tan necesario cada día, cada momento, cada instante que realizamos una elaboración culinaria porque nos llena no solamente de amor, Giselle, también nos llena de mucha empatía porque hay elaboraciones que por ejemplo la del día de hoy le encantan a los niños, pero también le encantan las personas adultas, así que vamos a compartirlo. Es que realmente Chef, no hay mejor manera de demostrar cuánto amable a nuestros seres queridos elaborando diferentes platillos. Dicen que el amor entra por la vista. Qué bonito también el poder preparar diferentes tipos de recetas con uno emplatado súper divino porque acá Chef nos ayuda y nos enseña a cómo poner esos diferentes platillos guapos. Dice hoy vamos a poner guapo este platillo. Y bueno, pues esos son los famosos nachos de pollo que vamos a preparar el día de hoy y al inicio yo por eso les decía con los inventos del Chef Carlos Palacio porque él siempre sale con algo totalmente diferente. Ya hemos preparado arroz a la valenciana fuera de lo común, de lo tradicional. Un día de hoy ya estaba riendo porque estaba viendo millones de gestos que hice al momento de probar el huevo de codornillo y decía qué barbaridad. Pero bueno, no a todas las personas les gusta. Entonces creo que ya eso va a variar según el gusto de cada quien. Sí, en este caso pues el chef decía usted puede utilizar cerdo, puede utilizar res, puede utilizar pollo. O sea, puedes hacerlo mixo o bien solamente optar por el pollo. Pero en este caso creo que en el momento de la digestión creo que es como más un poco prudente, ¿no? Hacer unos nachos de pollo o solo de una sola carne. O sea, depende de la hora también, ¿verdad? Es muy importante eso, de hecho... Imagínese una cena. Ah, no, no, no. No, pero no duermo. Tenemos que ver algo, tenemos que ver que en muchos locales, por ejemplo, en mi local, en la parrilla de Chespalacios, me piden mucho los nachos con cervecita. Entonces es algo como que una maceración perfecta. Pero porque usted me la menciona. Pero hay que ver algo. Normalmente cuando ellos me piden o cuando tengo mis combos de cubetazo, por ejemplo, más nachos, normalmente yo siempre les doy la observación que es mejor macerarlo, en este caso pasarlo, con nachos de pollo, con proteína de pollo porque la digestión va a ser muchísimo más rápida. Y algo muy importante es de que poco queso cheddar y más queso seco encima. ¿Para qué? Para que la cerveza también no sea contraproducente. No es lo mismo que ron, porque ron nos ayuda como a hacer la digestión más rápido. Sí, de hecho sí. Pero bueno, entonces ya sabemos, los nachitos son los de pollo que vamos a preparar el día de hoy. Usted me imagino que se estaba preguntando cómo hacer unos verdaderos nachos. Porque mire, yo me he dado sustos de todo, de los buenos y de los malos. Sustos malos porque yo he visitado algunos restaurantes donde estoy comiendo los famosos nachos y lleva más tortilla que otras cosas. Aquellos secos, sin quesitos, sin aquello jugoso del pollo, de la carne. Entonces yo me quedo así como que, qué barbaridad, qué tipo de nachos estoy probando. Pero los de hoy, ¿cómo van a ser? De muerte lenta y pausada, por supuesto, y doliente. Y doliente, dice, qué barbaridad. Y a propósito, chef, que estamos en el mes de mayo, además de la celebración a todas las madrecitas lindas, hermosas, preciosas que tenemos acá en nuestro país. Recuerde que también tenemos las vistas de madera, o sea, estas trenzas no es por cualquier cosa. Tenemos que hacer mérito también en elaborar algunas recetas de nuestra costa caribe. Que por cierto, acá preparan unas delicias, ay Dios mío, de platillo. Que por favor, yo necesito probar ese rondón, ese patí, ese pan de coco. Todo esto necesito. Definitivamente, anteriormente hicimos, esta semana hicimos lo que es una elaboración de gallopinto con coco y yuca frita con cerdito. Entonces, eso nos ayudó muchísimo porque, aparte de ser muy característico esa elaboración en lo que es la zona del Caribe, también el rondón es muy característico, pero también está el rais en bim y también está una bebida muy característica que es el guaguabum. No recuerdo. Pero tiene un nombre. De bebidas casi yo no pude probar cuando anduve en Bluefish, pero sí la fruta de pan, por ejemplo. La fruta de pan, exactamente. Es muy tradicional de ellos y todo lo que tiene, lo que viene a base de marisco y de coco, es algo muy tradicional. Por ejemplo, el pescado con salsita de coco y gallopinto, es aquella cosa súper rica. La fruta de pan que a veces la hacen rellenita, por ejemplo, o las tortas, las tortillas. Ahí las tortillas, no crean que es como la tortilla tradicional, sino que realmente son de harina y algunas personas las hacen rellenas. El famoso frito también, el frito de polvo, el frito de cerdo ahumado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, de todo! Y al momento también que realizan, perdón, al momento que elaboran la sopa marinera, ellos también agregan la famosa carne seca. La carne seca. Seca reseca y pues lleva esos langostas. La vez pasada me acuerdo que ya en aquellos lados no se le dice puncha, creo que es como era que se le decía. No recuerdo el nombre en estos momentos, pero era otro tipo de nombre. No me acuerdo ahorita, voy a recordarlo. Además de eso, los mochillones. ¡Ay, no! Es que, ché, aquí estoy enamorada de esa zona. ¡Dios mío! Yo creo que me equivoqué. La cultura gastronómica definitivamente de esa zona es bastante variada y sobre todo es ancestral. Porque las técnicas de maceración de lo que son los platillos, al igual que ciertas elaboraciones que hacen, vienen a partir de la cultura misquita. Y está muy influenciada también por la cultura mesoafricana. Entonces, eso es algo muy importante porque sumado a las riquezas culinarias que existen en la zona, también tenemos una gran y enorme variedad de opciones culinarias para compartir y sobre todo para potencializar lo que es la comida caribeña a nivel mundial. Porque en realidad es algo muy importante que de la manera que ellos sacan, por ejemplo, el aceite del coco. De la manera, o sea, que utilizan hasta la brosa del coco para hacer ciertas elaboraciones. Y las fermentaciones que hacen a partir licores de fermentaciones con elementos endémicos, hierbas. Y eso todavía lo maceran con comidas. Incluso algunas plantas de esas son medicinales. Claro, ya hicimos con el licor, con el gifiti. Hicimos también, bueno, ya eso es algo muy importante, que hicimos también una elaboración a partir de gifiti entre muchas otras. Tenemos que hacer un patí. Definitivamente. Un patí al estilo chef palacio. Definitivamente, pero bien, vamos a empezar con esta elaboración y con estos nachos de muerte lenta y pausada, como siempre les digo. Hay que dar variedad, chef. Esto de la gastronomía es amplio. Súper amplio. Súper, 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 súper. Pero bueno, yo ahora sí voy a estar pendiente porque yo necesito aprender a hacer los nachos a como deben de ser. Fíjate, chef, que yo le tengo una pregunta acerca de los nachos. Dígame. Hay personas que se equivocan en algo, pienso yo. No sé, usted sáqueme de duda o realmente corríjame. Estoy aquí para aprender. Claro que sí. A veces las personas tienen como debe pensar que los nachos, el queso que nosotros vemos derretido es el queso, no, 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 el queso, ¿cómo es que se llama? Amarillo. El queso amarillo que venden en rodajitas. Sí, el americano. A veces nosotros pensamos que ese queso es el que se derrite en el microondas. Sí. Y entonces, yo opino que no es ese queso. No, no es ese queso. ¿Verdad que no? No. El que utilizamos. Gracias por aclararme esto, porque muchas personas a veces pensamos, cuando vemos el queso derretido amarillo, decimos, ese es el queso amarillo que utilizamos para hacer, por ejemplo, los sándwiches y ese tipo de preparaciones. Pero ya el chef nos está avisando que no es ese queso. Es este queso. Es ese. Es queso cheddar. Veanlo, queso cheddar. El queso cheddar es muy diferente al queso americano, por decirlo así, y el sabor es muy distinto. Y que no necesita, en este caso, nada para poder, para que sea líquido. O sea, tradicionalmente, ese queso así es. Ya es líquido y algo muy importante y es un dato muy curioso de este queso. Vamos a, quiero que veas esto. Algo muy curioso de este queso que es la fermentación. ¿Puedes probarlo? La fermentación de este queso, entre más fermentado y más tiempo tenga, es mucho mejor para las elaboraciones. Es bastante rico. Es bastante rico y tiene un sabor muy característico. Ahora, ¿por qué es muy característico? Bien. Que es súper rico. Es muy rico. ¿Qué sucede? Entonces, obviamente, hay que tener mucho cuidado con respecto a la maceración. ¿Cómo podemos encontrar el queso cheddar? Bueno, en supermercados. Porque yo he solamente visto, pero en bote grande. Sí, de hecho. Yo creo que esas cantidades, ¿solo así venden? Eh, de hecho, no. En supermercados también venden cajas de queso cheddar. Y lo que hago yo, por ejemplo, es comprar el bote grande y meterlo en container como este y tenerlo refrigerado. Entonces, yo tengo de esto, de un bote grande me sale tres containers de estos y los tengo refrigerados. Y eso me ayuda posteriormente para cualquier tipo de elaboración que voy a hacer. ¡Qué rico! Voy a comprar queso cheddar. Y es muy bueno. Y así también nos está manipulando mucho. Por ejemplo, se pueden hacer alitas. Se puede, claro. Alitas con queso cheddar y parmesano. Se pueden hacer salsas, salsas, de hecho. Papitas fritas. Papitas fritas. Se puede hacer hamburguesas. Friso y papa, que se llama. Se pueden hacer hamburguesas con queso, claro. Con queso cheddar y quedan muy buenas. Entonces, ya ven, yo les estoy aclarando un punto importante porque a veces ustedes deben de pensar queso líquido que se ve y nos matamos en el microondas con el queso amarillo pensando que eso es un momento. Entonces, se va a derretir, pero no es eso. Y es un punto bien aclarado el día de hoy. El queso que usted va a utilizar tiene que ser líquido. Queso cheddar. Así se llama. Escuche bien. Queso cheddar. No es queso amarillo normal. Y algo muy importante también para los nachos es la selección de la materia prima. Por ejemplo, el pollo. Hay un gran tabú con respecto a esto. El pollo, ¿qué tipo de pieza podemos utilizar? En cuestión de negocios o de cantidad, la pechuga es muy buena. Pero en cuestión de sabor, yo prefiero utilizar pierna con muslo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más sabor y macera también muy bien con las elaboraciones. ¿Qué sucede? Ahorita aquí tengo, esto es alrededor de una libra de pollo y son dos piernas, de hecho, con muslo que yo desmeché. Ya están cocidas. Vamos, el éxito de todo, Nacho, no es en sí, bueno, es la armonización de toda la elaboración. Pero el secreto está en una buena humectación del pollo y unos frijoles estilo cubanos, dulces. Quiero para enseñar. Claro, no, de hecho ya los traigo listos. ¡Qué barbaridad, chef! No. Le voy a dar el secreto de estos frijolitos. No, 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 lo vamos a... Regresa así a la casa, por favor, y me trae todo así. No, ¿cómo voy a decir eso? Sí, es que es muy importante también que sepan, por ejemplo, los frijoles, cuando vamos a hacer los nachos, normalmente en lo personal me gusta que estén congelados o que estén helados. ¿Por qué? Porque trabajarlo normalmente calientes sobre elementos como la tortilla normalmente te pasma. Entonces, al momento de ingresarlos a la tortilla, ¿tienen que estar tibios o tienen que estar fríos? Tienen que estar tibios, tienen que estar tibios. Y algo muy importante, la selección de la tortilla. La selección de la tortilla, normalmente hay varios tipos de tortillas para estos nachos, pero los totopos, normalmente yo las recomiendo con esas tortillitas pequeñitas y delgaditas que venden en los supermercados, de una marca bastante conocida. ¿Por qué? Porque queda dulce la tortilla. Y si la hacemos de tortilla de maíz, aparte que queda muy gruesa, normalmente la fritura no es igual a esta porque esta queda crunch totalmente. Ok. Entonces, ese es un punto bastante bueno. Aparte del queso cheddar, a mí me encanta utilizar queso seco encima y que se gratine en el momento de incorporárselo encima a los nachos. Y por supuesto, algo infaltable. ¡Ay! Los jalapeños. Los jalapeños. Los jalapeños es muy importante también tenerlos listos. Y la crema dulce. Entonces, el secreto de unos nachos, recuerden, son el pollo con buena humectación y los frijoles dulces que le vamos a decir después de este corte de la manera perfecta que podemos hacer los frijoles para estos nachos. Perfecto, Didi. Entonces, ya saben, ustedes tienen que estar pendientes en este momento porque vamos a estar realizando esta riquísima receta. Creo que usted está atento de este, el mejor programa de gastronomía nacional. Luces, cámara y sazón. Ya regresamos con Mar. Gracias. Y gracias por continuar con más de Luces, cámara y sazón. Y algo que usted acaba de ver en este momento es nuestra promoción y se trata del ingrediente secreto de mamá. Para participar, recuerde que es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es enviarnos a nuestra línea de WhatsApp el 57171541 una elaboración, una receta que usted podría preparar. En este caso parece ser tan especial que es su madrecita. O bien, si la madre en este caso quiere participar, nosotros no nos oponemos. Pero nos tiene que decir qué tipo de receta usted prepararía con la mejor harina de maíz, harina del comal. Recuerde que usted todavía está a tiempo para participar. Solamente tiene que estar pendiente, por supuesto, también de la programación de Canal 2 de Luces, cámara y sazón. Y pendientes al momento que nosotros le enviemos ese mensajito para que usted pueda visitar las instalaciones acá de Luces, cámara y sazón. Tiene que tener la mayor disponibilidad al momento que nosotros nos pongamos en contacto con usted. Y otra cosita muy importante para todos los participantes, porque imagino que si en este momento usted lo está viendo, ya ha pasado cierto tiempo, todavía tiene la oportunidad de poder participar. También tiene que darle me gusta a nuestras páginas que tenemos en Facebook e Instagram para que usted pueda participar en esta gran promoción de El Ingrediente Secreto de Mamá, por supuesto, con nuestros grandes patrocinadores. Y estos son parte de los productos y de esos grandes premios que usted se puede llevar con nosotros como estas hermosas cocinas para que usted continúe preparando esos riquísimos platillos para esa familia especial. El Ingrediente Secreto de Mamá viene cargado de muchas sorpresas para esas madres emprendedoras que aman el mundo gastronómico. Este mes de mayo viene cargado de obsequios para las reinas del hogar con el patrocinio de la empresa líder en telecomunicaciones y entretenimiento. ¡Claro! ¡Claro que sí! Y también tendremos elaboraciones de platillos gracias a nuestros amigos Del Comal, la harina de maíz que no puede faltar en tu cocina para darle ese toque único a tus recetas. Del Comal, el auténtico sabor natural del maíz. Te llevará grandiosos premios cortesía de Robleto Comercial como estas cocinas Marca, Oscar y Tornado que se llevarán nuestras ganadoras para que preparen sabrosas recetas. Con nosotros, en Robleto Comercial encontrarán una variedad y una variada gama de electrodomésticos con la mejor calidad. Esto es Canal 2, luces, cámara y sazón. Y claro que sí. Así que ya saben, todavía están a tiempos para poder participar por estos grandiosos premios. Yo me imagino, yo contentísima que yo le lleve una de estas a mi mamita. ¡Uh! Muy contenta va a quedar para hacerme esos riquísimos postres y esas recetas que ella solamente, ella sabe realizar. Y bueno, ustedes ya saben, lo único que tienen que hacer es enviar, enviar esa elaboración que a ustedes les gustaría realizar a nuestra línea del WhatsApp. Yo voy a cerrar por acá esto porque yo sé que esta se le va a llevar una madrecita muy especial y yo me voy para la cocina con el chef Carlos Palacios porque yo le quiero preguntar a él qué le parece estos premios. O sea, yo se lo digo, yo feliz con una cocina, que me la regalen. Imagínense, ¿quién va a regalar en estos tiempos una cocina? Una cocina, vaya. Y de buena marca. Y de muy buena marca. Lo más importante de todo es que es la oportunidad perfecta para que pongan en uso esa cocina con todas estas recetas que hacemos acá. Y sobre todo para esas madres emprendedoras, chef, que están intentando salir adelante, incluso forzándose por sus hijos. Por sus hijos. Así que es una excelente opción. A propósito de eso, nosotros les habíamos comentado al inicio del programa, que hoy en nuestro segmento de Vida Saludable vamos a estar hablando de un tema muy importante que usted tiene que tomar en cuenta al momento de comprar productos, en este caso que vienen, podríamos decir, como empaquetados. Ya en una semana anterior, más o menos también, ya nos habían hablado acerca del etiquetado nutricional que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero en este caso, vamos a hablar de todos esos productos que vienen como conservados, envasados, que es importante tomar en cuenta también el tipo de procesos que llevan y de qué manera va a ser de beneficio o de perjuicio para nuestro organismo. Así que veamos el siguiente segmento de Vida Saludable. Muy buenos días. Los acompaño un día más en el segmento de Vida Saludable del programa Luces, Cámara y Sazón. El día de hoy, en el tema referente a nutrición, vamos a estar abordando lo que son los alimentos procesados, que muchas veces forman parte de nuestra alimentación diaria y debemos conocer cuál es la cantidad que debemos consumir, cuáles son más beneficiosos, cuáles no deberíamos consumir y también conocer algún tipo de clasificación de los alimentos procesados. Básicamente, tenemos los alimentos en su forma original, que son nuestros alimentos naturales, ¿verdad? Que todos conocemos. Que vamos a conocer las verduras, las frutas, tenemos granos, tenemos cereales, tenemos algunos tipos de semillas también, pero también estos alimentos sufren un proceso para conformar algunos productos que son los que vemos que ya vienen industrializados, que ya vienen etiquetados, que ya vienen envasados y que muchas veces también facilitan o simplifican nuestra vida y el consumo, ¿verdad? O hacen nuestra alimentación un poco más llevadera si tenemos un estilo de vida bastante atareado o que simplemente ya han venido a ser parte de nuestra rutina del día a día. En el tema de los alimentos procesados, tenemos que saber que hay varias clasificaciones de alimentos. De estos mencionábamos alimentos en su forma natural y después tenemos alimentos procesados, que son aquellos que tienen una combinación de dos o hasta cinco ingredientes. Por ejemplo, podríamos mencionar alguna mermelada que simplemente se le añade el azúcar más la fruta y viene a ser un alimento procesado. Ahora, hay otro tipo de alimentos procesados, que es el ultra procesado, que es cuando a estos dos o cinco ingredientes se le añaden aditivos, preservantes o también algunos más edulcorantes para hacer un producto más llamativo, más económico también y que tenga un sabor tal vez más artificial o sintético. Básicamente, algunos son completamente sintéticos y a esto le llamamos ultra procesado. Entonces, tenemos que saber esta diferencia. Para conocer como un ejemplo básico de cuál sería esta clasificación, podemos mencionar, por ejemplo, que nosotros tenemos una rodaja de piña y viene a ser el alimento en su forma natural. Tenemos, por ejemplo, la mermelada de piña, que el azúcar más la piña en su forma procesada. Y tenemos el ultra procesado, que viene a ser, por ejemplo, algún refresco en polvo de piña con sabor a piña o algún jugo de estos de niños con sabor a piña. Probablemente no lleve o lleve el mínimo de sabor o de cantidad de ingredientes de piña, este último, y lo que más lleva es como el saborizante artificial, el azúcar, el agua después. Entonces, al final, viene a ser un producto que ya no, su materia prima principal no es la piña. Entonces, esta es la clara diferencia entre estos procesados y los ultra procesados. Los procesados perfectamente pueden formar parte de nuestra alimentación y los utilizamos en nuestra cocina a diario, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, algunos de los cereales que vienen empacados, pueden ser, por ejemplo, algunos tipos de galletas, pueden también ser algunos tipos de, a ver, algunos tipos de semillas que nosotros vemos empaquetados y que no sufren gran transformación. Dentro de los ultra procesados, usualmente nosotros lo llamamos como a los alimentos rápidos, ¿verdad? o que se utilizan para esto. Entonces, ya mencionamos jugos, mencionamos bebidas azucaradas, mencionamos aquellos cereales llenos de azúcar o algunas galletas que también se pueden diferenciar entre cualquiera de estas dos preparaciones. También, por ejemplo, muchas de las bebidas que nosotros consumimos en polvo y también, pues, básicamente, algunos alimentos dulces, ¿verdad? que vienen a ser alimentos ultra procesados. Entonces, ¿qué es lo principal de estos alimentos ultra procesados? Como podemos ver, usualmente son altos en azúcar, altos en sodio, altos en grasa y pueden ser a veces con un bajo contenido calórico o un alto contenido calórico, lo cual no es ni bueno ni malo porque muchas veces, por más que un producto, nosotros veamos que su contenido de calorías es muy bajo, puede ser que su contenido en grasa y su contenido en azúcar o su contenido en sodio, por ejemplo, sea muy alto. Lo cual, ¿a qué viene a provocar? Viene a provocar elevaciones en la tensión arterial, puede provocar elevaciones en los niveles de glucosa y entonces, básicamente, ahí damos el equilibrio en el bienestar de nuestro cuerpo. Entonces, no quiere decir que nunca los podamos consumir, claro que sí, los podemos consumir de vez en cuando, pero no hacerlo un consumo frecuente, no hacerlo un consumo diario porque entonces vamos a desarrollar las enfermedades a largo plazo o a corto plazo también dependiendo de nuestra edad, dependiendo de nuestra genética, dependiendo del estilo de vida que nosotros llevemos. Alimentos, por ejemplo, que le damos a nuestros niños es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces conformamos la lonchera de nuestros niños a punta de alimentos ultraprocesados. Les ponemos un jugo, les ponemos una galleta, todavía le ponemos un chocolate y, por ejemplo, los adolescentes que ya están en una dama avanzada, a veces, muchas veces le damos, en vez de una preparación de carne con su cereal y sus grasas, entonces muchas veces le compramos los alimentos más rápidos que pueden encontrar que solamente son meterlos en un microondas y calentarlos y que son altos en sodio o que muchas veces pues les va a traer algún efecto como gastritis y que muchas veces no sabemos por qué, simplemente es el consumo frecuente de estos alimentos, entonces hay que tener mucho cuidado en qué estamos suministrando y también nosotros como adultos qué estamos consumiendo. muchas veces a como les mencionaba al inicio estos han sido creados para simplificar y también por su costo y esto hay que hacer y hay que analizarlo hay que reflexionarlo porque el costo bajo de estos productos muchas veces es porque no están a base de la materia prima principal entonces no nos confundamos creyendo que estamos consumiendo un cereal entero o no estamos consumiendo un producto a base de cereal por ejemplo en los conflates pasa mucho que le damos a nuestros niños y también en los jugos que el jugo puede decir que un mix de frutas pero lo menos que tiene es fruta como tal entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta tenemos que fijarnos mucho en el etiquetado de los alimentos las normas de verdad dicen que estos alimentos deben tener un etiquetado bastante específico de los que son altos por ejemplo esto que está aquí y básicamente hay que cuidarnos si no lo tienen entonces revisemos los ingredientes revisemos el etiquetado de alimentos y vamos a poder decidir qué es lo que deberíamos de consumir mejor entonces recuerden que también para más dudas si ustedes quieren quedar más claros nos pueden visitar en la clínica de nutrición de la UNAM Managua estamos a sus órdenes solo nos escriben y nos vemos en otro segmento más de vida saludable bueno y ahí mirábamos parte de las recomendaciones que siempre nos brindan los profesionales en salud para que nosotros podamos tomar en cuenta al momento que vamos a comprar diferentes tipos de productos como ya les había mencionado ya habíamos hablado acerca de por ejemplo el etiquetado nutricional que siempre debíamos de tomar en cuenta y ahora el tipo de productos que nosotros estamos comprando la cantidad de preservantes que contienen y por supuesto yo sé que con el empacado es otra cosa que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta y ser muy sutiles al momento de comprar los diferentes productos y bueno chef de barbaridad espérenme que yo no sé en qué momento pasó todo esto en qué momento o sea me descuidí un momento y yo ya veo que aquí el chef tiene el pollo tiene a ver a ver no 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 explíqueme bien aquí tenemos hicimos en corte juliana lo que es la cebolla la chiltoma y en cuadritos el tomate posteriormente incorporamos un poco de grasa en este caso un poco de aceite de olivo se lo dejamos caer lo que es la chiltoma la cebolla y el tomate y posteriormente le incorporamos con un poco de agua el pollo ¿por qué? porque necesitamos que saque sus jugos y no necesitamos incorporarle por ejemplo algún otro elemento que no sea artificial entonces queremos hacer lo más sano posible estos nachitos y hoy que le agregó zanahoria también y le agregue ahorita zanahoria ya de último para darle ese color y esa dulzura que necesita porque recordemos que ya los frijolitos están un poquito dulces ¿qué sucede? es en este momento que le voy a incorporar ajinomoto ajinomoto el ajinomoto es muy importante porque también nos ayuda a potencializar lo que son los sabores y le vamos a incorporar pimienta pimienta negra y listo tal vez un poco de sal y listo entonces en realidad esto es prácticamente lo que hemos avanzado por acá y también hicimos en cortes bastante pequeños en cuadritos o en brunois hicimos tomate cebolla y chiltoma y culantro ¿por qué? porque vamos a hacer un poco de pico de gallo para dejárselo caer al final a esta elaboración así que vamos a poner lo que es este pequeño bol acá y le vamos a incorporar todo el picadillo que hicimos de los demás elementos ok ya le tengo una pregunta ahora claro que sí la pregunta es la siguiente en el caso de los frijoles ¿cuál sería el método de preparación correcta? porque yo creo que los frijoles juegan un papel fundamental en nuestros nachitos entonces ¿cómo sería? bien aquí viene la respuesta creo que de la incógnita de mis nachos cuando todas las personas llegan a comer mis nachos a la parrilla de Ches Palacios siempre me preguntan ¿qué ricos frijoles? ¿qué tienen? entonces el secreto es café ¿ah? así mismo café ¿pero cómo? simplemente tenemos los frijoles los freímos y le incorporamos café en polvo a los frijoles para darle ese sabor ahumado le incorporamos un poco de salsa de tomate un poquito y listo ajo cebolla chiltoma y lo procesamos entonces los frijoles nos quedan con ese sabor dulce y a la misma vez ahumado entonces esos mismos frijoles lo utilizamos para los tostoncitos y también se puede utilizar para los nachos porque nos elevan el sabor por eso estoy tratando que nos quede lo más simple posible el pollo porque el sabor lo vamos a tener en eso exactamente es prácticamente eso por acá tengo un poco de vinagre de manzana porque el vinagre de manzana me va a ayudar a armonizar más lo que es esta ensalada así que le vamos a incorporar un poco de vinagre de manzana vamos a removerlo un poco y le vamos a incorporar un poco de sal solamente un poco de sal y listo entonces prácticamente acá tenemos también el pico de gallo y el pollito ya tomó el color que necesitábamos de hecho se puso un poquito más como alaranjadito por la zanahoria y es lo que necesitábamos tratemos siempre de mantener lo más posible lo más orgánico de esta elaboración para que no sea contraproducente entonces aquí se secó tanto como necesitábamos recordemos que se puso bastante humectado cuando le incorporé el agua soltó sus jugos y ahora se está secando para que impregne todo el sabor y la textura ahora le voy a incorporar solamente un poco del queso a lo que es el pollo queso seco ¿en qué nos va a ayudar el queso seco? nos va a ayudar a por decir así amarrar lo que es el pollo y que queden trozos un poco más largos para lo que es el montaje de nuestros nachos es un método prácticamente de ligazón lo que estamos haciendo para que ligue absolutamente todo y el olor es espectacular entonces aquí tenemos el pico de gallo ya listo para esta deliciosa elaboración ¿no utilizamos limoncito? no no es necesario no es necesario ¿qué sucede? el problema es que cuando utilizamos elementos ácidos recordemos que tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos crema y quesos entonces no todos los elementos ácidos son muy buenos cuando lo armonizamos como por ejemplo queso cheddar y crema dulce entonces puede ser un poco contraproducente ahora es muy recomendable cuando piden nachos de cerdo o nachos de carne que el nivel de sal en ellos esté un poco bajo por la cantidad de grasa que tiene ¿anotado? sí de hecho es muy importante entonces bueno otra cosa muy importante la crema tiene que ser crema dulce no tiene que ser crema ácida porque la crema ácida no queda con el mismo sabor y ya casi está listo por acá lo que es el pollito así que le voy a dar solamente el minuto a nuestros frijolitos para posteriormente prácticamente comenzar a emplatar es algo súper fácil súper rápido y listo yo creo que están de acuerdo con que nos regresemos al chef porque no hizo los frijoles aquí pero bueno ya nos explicó lo que tenemos que hacer es sofreír los frijoles con café con café ajo ajo cebolla y chiltoma ajo cebolla y chiltoma y un poquito antes de licuarlos o después de licuarlos no antes de licuarlo y después lo procesamos todo o sea algo muy importante lo va a freír así como cuando está friando esos frijolitos y una cucharada de salsa tomate una cucharada una cucharada una cucharada de salsa tomate y no le va a cambiar el color ni el sabor sino que nos va a dar la textura y el sabor que necesitamos perfecto y bueno mientras nosotros continuamos realizando nuestros nachitos nos vamos a un corte comercial y al regresar les tenemos más de nuestra receta del día de hoy acá en Luces, Cámara y Sazón y gracias por continuar con más de Luces, Cámara y Sazón y nosotros regresamos de este corte comercial muy alegres con nuestra promoción el ingrediente secreto de mamá recuerda que participar es súper fácil y el ingrediente secreto de mamá viene cargado de muchas sorpresas para esas madres emprendedoras que aman el mundo gastronómico este mes de mayo viene cargado de obsequios para las reinas del hogar con el patrocinio de la empresa líder en telecomunicaciones y entretenimiento claro claro que sí tendremos elaboraciones de platillos gracias a nuestros amigos del comal la harina de maíz que no puede faltar en tu cocina para darle ese toque único a tus recetas del comal el auténtico sabor natural del maíz además te llevarás grandiosos premios cortesía de robleto comercial como estas cocinas marca Oscar y Tornado que se llevarán nuestras ganadoras para que preparen sabrosas recetas en robleto comercial encontrarán una variada gama de electrodomésticos con la mejor calidad así que ya saben canal 2 y luces cámara y sazón celebran a mamá claro que sí y estas cocinas imagínense eran los que yo les estaba diciendo anteriormente quien no se va a querer llevar estas preciosas cocinas para que ustedes continúen elaborando esos platillos que comparten con su familia y con los más amados y los más cercanos a ustedes participar es súper fácil recuerden que lo único que tienen que hacer es enviar a nuestra línea de whatsapp el 57171541 esa receta que ustedes van a elaborar a propósito con la mejor harina de maíz del comal así de facilito también recuerden que vamos a estar confirmando si las personas que están participando en esta promoción tienen ese me gusta en nuestra página de facebook e instagram que aparecemos como luces cámara y sazón y algo que también le queremos pedir a todos los participantes que siempre es importante recalcar para que luego no digan no se nos comunicó es que tienen que estar siempre a disposición al momento que nosotros tengamos en contacto con usted para la continuidad de esta promoción así de facilito usted se puede llevar estas preciosas cocinas de marcas súper recomendadas y además grandiosos premios que les tenemos acá en luces cámara y sazo y bueno pues yo creo que con esto más que suficiente para que usted también pueda emprender un negocio a todas aquellas madrecitas que siempre están pensando en la gastronomía como una manera de salir adelante y por supuesto sacar a esos o sus hijos al 100% hacia aquellas metas que realmente quieren alcanzar y bueno ustedes acompáñenme en este momento hacia la cocina porque yo quiero saber cómo están esos nachos esos nachos que nos está elaborando el chef Carlos Palacios esos nachos a la chef Palacios por supuesto ya estamos casi listos para emplatar y tener estos deliciosos nachos listos me gustaría recapitular un poco el proceso de cada una de las cosas que hicimos recapitulemos recapitulemos primeramente desmechamos el pollo lo trajimos ya desmechado pusimos un sartén con un poco de aceite le incorporamos cebolla chiltoma y tomate posteriormente le incorporamos el pollo con media taza de agua y le incorporamos la zanahoria lo rectificamos de sal y pimienta y listo y le incorporamos un poco de ginomoto luego hicimos este piquito de gallo que el piquito de gallo es muy importante en lo que son los nachos porque nos va a dar ese sabor ácido que tanto necesitamos no utilicé en este caso vinagre blanco porque siento que es muy fuerte utilicé vinagre de manzana para armonizar un poco lo que es esta elaboración rayamos un poco lo que es queso tenemos queso seco se lo incorporamos ya al final al pollo luego tenemos lo que es listo la crema y los famosos frijolitos los frijolitos que están dulces y eso es todo en realidad es bastante fácil muy rápido y sobre todo al bolsillo de usted amigo televidente es práctico es bastante práctico tenemos también queso cheddar si usted no tiene queso cheddar no se preocupe con cremita y un poquito de queso rallado perfectamente puede hacer unos nachos y todavía aún más saludable recuerda también que nosotros agregamos pollo perdón queso al pollo al momento que estábamos prácticamente haciendo como esa mezcla de la de la chiltoma la cebolla y el tomate y se le agregó un poquito de quesito seco ¿verdad? un poquito de quesito seco exactamente para que fuera un método de ligazón y se formaran grumos que son los grumos que nos va a ayudar sobre todo para que el pollo salga entero como este por ejemplo entonces son métodos de ligación que tenemos para ligar lo que es el pollo y unificarlo entonces nos va a servir muchísimo para nuestra elaboración ahora viene el momento un poco más como complicadito de los nachos que es el armado ah eso es lo más difícil eso es porque lo demás en realidad es más fácil pero muchas personas de pronto me dicen chef y el pollo se le echa antes después que los frijoles o como es la mejor manera para hacerlo bien entonces vamos a hacerlo paso a paso del armado de estos nachos bien primeramente aquí tengo envuelto en papel de cocina remojado hojas de chahuite ¿por qué hoja de chahuite? y porque remojado también ok bien es muy importante mantener remojado la hoja de chahuite en este caso en papel de cocina porque la va a tener humectada y no se va a llenar de hongo entonces acá está prácticamente fresca y está verdecita la hoja de chahuite como pueden ver y el olor está bastante bastante fuerte que es el mismo olor como recién cortada entonces este es un por decir así es un secreto para mantener la hoja de chahuite más hidratada y sobre todo al tiempo entonces vamos a colocarlo sobre nuestro emplatado y vamos a colocar una hoja de chahuite para darle ese ese toque nica y ese sabor a chahuite tan delicioso que no necesariamente tiene que estar en cocción pero con solo colocar una hoja de chahuite y colocarle encima comida y tradicional por ejemplo uno se va a comer un bao con hojita de chahuite ¿en qué se lo sirve? se va a comer un chanchito con yuca en hoja de chahuite o un mixto de chicharroncitos con chanchito y yuca y vamos a hacer estos nachos si ya sabemos que no son nicaragüenses pero lo vamos a hacer al estilo nica en hojita de chahuite al estilo chef palacio porque no en la cocina se vale todo entonces vamos a incorporar ahora primeramente las tortillas o totopos bien ¿cuál es el punto principal de los totopos? no tienen que quedar quemados o muy oscuro ¿por qué? porque si no se vuelven ácidos por ejemplo más de algunos se me tuvo que haber quemado entonces como pueden ver aquí están los dos colores distintos de los totopos miren entonces aquí tenemos un totopo que está con un tipo de cocción bastante buena y tenemos uno quemadito quemadito entonces el sabor es distinto pueden probarlo el quemadito se lo podemos dar no sé ustedes sí ese es un poquito más ácido y ese es más dulce es súper más dulce entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de freír los totopos ahora ¿qué hago yo? le voy a cachar quesito agarregarle abuse como siempre digo en el restaurante usted abuse voy a comer y ya me doy los totopos ¿qué voy a hacer? bien ahora ya tenemos aquí los totopos ¿qué vamos a hacer con lo demás? se le incorpora encima se le incorpora en medio en el centro adentro ¿qué hacemos? bien lo que hago yo para que los totopos no se me pasmen y no se me pongan suaves es hacer una abertura pequeña alrededor de esta manera y es acá donde yo incorporo los frijoles que es el segundo paso ahora si usted amigo televidente el queso tiene buen sabor también me imagino que eso tiene que importar mucho es queso seco exactamente ahora si usted amigo televidente no tiene una manga pastelera para hacer por ejemplo esta elaboración no se preocupe en una bolsa de una libra usted solamente le hace un ojito y lo ocupa como manga pastelera y lo puede meter perfectamente al microondas y perfectamente se puede calentar entonces le incorporamos los frijoles en el centro todos los frijolitos aquí no somos pinches le incorporamos los frijoles esos Nacho posteriormente que viene después de esto vamos a incorporar las tortillas los totopos a pesar de que la otra estaba quemadita pero tiene un sabor dulce entonces ese es el tipo de tortilla que les digo que es perfecto para los totopos si es que sabe rica si entonces ahora vamos a incorporarle el pollo pero el pollo se lo vamos a incorporar encima de los frijoles si y no se lo vamos a incorporar alrededor de los Nachos ok porque recorremos que ya está con queso y ya se secó lo suficiente para poderlos hacer entonces se lo vamos a colocar aquí alrededor de los y que además me imagino que en este caso este lo el pollito le va a humedecer la tortillita exactamente va a humedecer la tortillita y va a ayudar a que no pierda igual el crunch porque recorremos que ya tiene el queso y va a servirnos para macerar muy bien lo que es esta elaboración así que seguimos colocando el pollito pero vamos vamos a incorporar todo el pollo aquí no somos pinches aquí nos encanta comer Gisela divino comer esta tortilla es riquísima esa es la tortillita que les digo que venden a supermercados de una marca muy reconocida y sobre todo con un sabor bastante peculiar entonces vamos acá y aquí le incorporamos todo el pollito entonces el pollo queda alrededor de los nachos que vamos a hacer ahora vamos con el con el queso ¿cuál queso vamos a agregar? vamos a agregar primeramente el 50% del queso seco ¿a dónde? encima los frijoles y alrededor del queso perdón del pollo y los totopos ¿eso lo vamos a gratinar o no? ¿perdón? ¿lo vamos a meter en el microondas o no? no, no es necesario ¿así? así nomás ¿por qué? porque si metemos los totopos dentro del microondas se pasma la tortilla siempre o se nos pone muy dura recordemos que ya lleva un proceso de cocción bien es momento de incorporar lo que más nos gusta por supuesto el queso cheddar está rico el pollo vamos a incorporar el queso cheddar de esta manera miren Dios aquí no somos pinches aquí no encanta comer muy bien y estos son los nachos que servimos en la parrilla de Chef Palacios y en medio no puedes comer vale de esto miren que cosa más deliciosa yo sé que están sufriendo chicos ya vamos a terminar para que puedan degustar miren que cosa más deliciosa yo comiéndome aquí ya tenemos el queso cheddar y es momento de incorporarle la crema de igual manera no parece que le hizo falta un poquito de queso cheddar vamos a incorporarle la crema me va a sacar de aquí de igual manera si no tienen lo que es una manga pastelera no importa en la misma bolsa de libra usted puede perfectamente decorar estos nachos así hasta que me sale frío miren que cosa más deliciosa y es momento de incorporarle ahora el piquito el piquito de gallo pero con la manito obviamente lavada se lo vamos a incorporar alrededor de los frijoles de esta manera y un poco de nuestros topos que manera de armarlo totalmente diferente es bastante es bastante rápido es bastante práctico y sobre todo es muy delicioso y visualmente se ven bastante espectaculares porque le damos altura de muerte lenta y pausada y por supuesto el chinito bien vamos a poner ahora el jalapeño los jalapeños tienen que ir de la manera que usted desee recorremos que los frijolitos están encima y ahí hasta se me erizó la piel miren los jalapeños que rico ay que rico que rica la comida y de último por supuesto más queso miren que cosa más deliciosa miren 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 que cosa más deliciosa ok entonces le vamos a pedir a producción nuestra receta por si usted no anotó esos ingredientes para nuestros nachos de pollo a la chef palacio así que por favor por favor producción con nuestra receta ahí está nachos de pollo al estilo chef palacio los ingredientes fueron una libra de pollo 32 unidades de totopos por supuesto 200 gramos de queso cheddar 100 gramos de jalapeño una unidad de cebolla también tenemos una unidad de tomate una unidad de culantro 100 gramos de crema dulce y 200 gramos de frijoles moliditos ese es lo que necesitamos y vean pues esto es el resultado miren que cosa más deliciosa miren el chef medio cubierto pero los nachos no se comen así yo no voy a comer los nachos como popularmente como Dios manda en cualquier restaurante en cualquier cena de la casa en lo que sea esa es la Giselle espérese ay que hasta se me está haciendo barroja estos son los nachos que servimos en la parrilla de chef palacio así que si lo quieren degustar perfectamente están más que invitados usted abuse no se preocupe miren miren hay quesito por aquí quesito por allá carnita miren qué cosa más deliciosa no me diga que abuse por favor por aquí así y lleva chilito y lleva chilito por supuesto ay se me fue el chile el crunch es lo más importante en el momento de degustar los nachos vieron que no se pasmó la tortilla siempre está crunch esos nachos están de muerte lente y pausada por supuesto le agradecemos mucho definitivamente esta es una nueva opción una muy buena opción también para hacer un emplatado al 100% de unos nachos creo que definitivamente 50% nicaragüense porque esa hojita chahuite nos aporta bastante cultura yo se los súper recomiendo tienen un sabor súper exquisito y creo que es importante ponerlo en práctica en nuestra casa recuerden que también puede darnos un me gusta en nuestras redes sociales aparecemos como luces cámara y sazón si usted se perdió una de nuestras recetas para que la ponga en práctica con su familia será hasta la próxima nos vemos gracias por su compañía ames hugo chame chame agradelo också a j Princess 女 y chame fame l